Para fortalecer las actividades de movilidad, la Escuela de Artes Luis recibió como invitado especial al reconocido pianista internacional, Marek Chistof-Lesser. Creo que el programa de intercambio, especialmente el programa Eramus, es muy bueno tanto para los estudiantes como para los profesores de la universidad, porque permite no solo intercambiar nuestras experiencias, sino también dar a los estudiantes otro punto de vista que es muy beneficioso. Especialmente en situaciones en las que, como en mi caso, alguien está viajando a otra parte del mundo, y esto es una experiencia muy buena, y creo que da mucho no solo a los estudiantes, sino también a los profesores que realizan este tipo de actividades, así que estoy muy contento de estar aquí. El invitado a Luis desarrolló clases magistrales y conversatorios enfocados en la flexibilidad, postura y serenidad que los músicos deben tener al momento de interpretar el piano dentro del escenario. Además, presentó un recital polaco inspirado en el piano con las letras de Chopin. La experiencia es muy buena, me pareció interesante y más que todo curioso, ya que entré a la Luis siendo empírico, y tener este tipo de consejos de un profesional de este calibre me pareció supremamente bien, y sé que estos consejos los voy a tomar a un futuro que me van a servir bastante para completar las canciones que tengo para mi futuro. Con este tipo de actividades, la Universidad Industrial de Santander promueve la participación de académicos de talla internacional para generar espacios de aprendizaje y fortalecer la formación académica integral de sus estudiantes. Continuando en el curso.